Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la guapa Cassandra Vázquez de Trejo se encuentra en la dulce espera de una segunda heredera que llegará al mundo en unas semanas. Previo al arribo de la cigüeña, la futura mamá protagonizó un lindo Babyshower en el que recibió lindos detalles para su beba. EXPRD de AWN, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta. ¡Gracias por ver el video!